Top 6 Ángel Aguilar niega haberse hecho arreglitos estéticos después de viralizarse reciente foto muy curvilínea Hola, les comento que el nombre de la joven cantante Ángel Aguilar se viralizó en redes sociales pero en esta ocasión no fue a causa de su música que la ha posicionado como una de las máximas representantes del género regional mexicano sino a causa de su imagen En redes sociales surgieron especulaciones sobre si Ángel Aguilar se hizo arreglitos estéticos esto a raíz de una foto que la intérprete de En Realidad compartió donde según muchos internautas luce un cuerpo más curvilíneo Fue mediante sus historias de Instagram donde la cantante publicó la polémica fotografía en la cual presumió su figura pero esta imagen desató numerosos comentarios y hasta titulares de medios que creen que la cantante de solo 17 años luce más voluminosa y se preguntan si se sometió a algunos arreglos estéticos Ante este tipo de rumores que por cierto no es la primera vez que surgen Ángel Aguilar desmintió rotundamente haber modificado su cuerpo con cirugías estéticas para resaltar su belleza En uno de sus videoblogs a la cantante le preguntaron ¿Te has hecho cirugías? La respuesta de la joven estrella de la música regional mexicana sorprendió a todos sus fans pues afirmó que sí aunque Ángel Aguilar aclaró que no se trata de intervenciones con el bisturí en su rostro o cuerpo Estas fueron sus palabras Sí, sí me he hecho La verdad tenía mucho miedo de la anestesia y así porque he escuchado muchas cosas de que algo te puede pasar respondió la intérprete de En Realidad Posteriormente la cantante aclaró cuál era la parte de su cuerpo que se había operado y dejó a todos sus fans con una sonrisa pues la hija de Pepe Aguilar reveló que se había operado una muela y todo había salido muy bien Lo comentó así Gracias a Dios todo salió bien La operación de mi muela estuvo perfecta Compartió Ángel Aguilar suele llamar la atención en redes sociales con su imagen pues actualmente es una de las cantantes juveniles más populares y presume su belleza natural La exitosa joven siempre recibe el apoyo de sus fieles seguidores a quienes ella llama de cariño sus angelitos Sin embargo también surgen rumores o especulaciones sobre la imagen de la talentosa artista juvenil Ángel Aguilar ha arrasado en sus últimos lanzamientos tales como su colaboración con Christian Nodal Dime Como Quieres la cual supera 300 millones de reproducciones en YouTube así como Bésame Mucho y En Realidad A principios de este mes de abril la hija de Pepe Aguilar estrenó su primer sencillo titulado En Realidad el cual tiene más de 6 millones de reproducciones y se viralizó en las redes con el hashtag En Realidad Challenge lanzado por la propia Ángel Aguilar Y bien ¿Qué piensas de los rumores sobre que Ángel Aguilar se sometió a cirugías estéticas? ¿Crees que ha visitado al cirujano? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Night in Throne XD Isabel Munibe Trip Tops TV Alejandro Díaz Roldán Juliette Guaqueta Guaqueta Mari José La Sierva del Dios Verdadero Gritchen Andrea Rodríguez Román Ritz The Clown Antonio Ciendones Crespo y Gabriel Márquez Quevedo Soy Marco Antonio Velázquez ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!